La Plataforma Feminista de Guadalajara y organizaciones sindicales han presentado los actos organizados para las segundas jornadas feministas y para la huelga convocada el próximo 8 de marzo. Día para poner en valor el papel de la mujer en la sociedad actual en todas las esferas de la vida. Cita de movilización internacional que pretende trascender la huelga laboral para llegar a todos los ciudadanos. Llamar a las mujeres a movilizarse, a gritar, a decir que están hartas, hartas del papel que la sociedad nos marca. Desde la Plataforma Feminista nos indican cómo podemos sumarnos al apoyo de este día, en el que la mujer tendrá especial protagonismo. Vestir de negro por las mujeres que no están como consecuencia de la violencia machista, morado por las mujeres que no se rinden y hacer que ese día se note nuestra ausencia en todas las tareas. Con este lema de si nosotras paramos se para el mundo, creo que evidencia claramente lo que queremos hacer las mujeres este 8 de marzo. Queremos demostrarle al mundo el peso prioritario, fundamental, que tiene la mujer en la construcción social, en el desarrollo de la vida cotidiana. Para los sindicatos una lucha que cobra más importancia si cabe en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, donde la brecha salarial es de un 29% y es la segunda comunidad autónoma con salarios más bajos. Tenemos las jornadas parciales, casi las acumulamos todo en mujeres, más de un 75%, luego motivos pues nos sobran. Cambios en las políticas de empleo en las que quieren que se incluya la compatibilidad con la vida familiar. El 8 de marzo no solo tendrá un papel importante la participación en la huelga y en las movilizaciones. Para este mismo sábado 3 de marzo también se han organizado charlas, conciertos y espacios artístico-culturales. El año pasado yo hago una convocatoria internacional de huelga que apenas tuvo repercusión en nuestro estado y sin embargo este año ya está en todos los medios, hemos salido en la calle, es un tema que se está hablando. Todo con la esperanza de que un día el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sea un día de celebración y no de reivindicación.